buenas tardes amigos y amigas de las milcadas hoy os traigo rápidamente os traigo el super vídeo es de los mejores que hemos hecho hasta este momento con la colaboración de anny esta mujer que hace pocos vídeos estuvo acompañándonos que es psicóloga y afectada esclerosis múltiple estuvimos hablando sobre la resiliencia y hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar el diagnóstico y la vida con esclerosis múltiple desde el punto de vista psicológico es todo que de lo que hoy hablamos en muchas veces la gente paga muchísimo dinero porque una psicóloga le diga estas cosas así que espero que no me lío os dejo con el vídeo no te pierdas nada pero a veces también incluso nos sirve o nos puede apoyar mucho ayuda de nuestro entorno cercano de una amistad o de una familiar o estas personas que están a tu lado y que sabes que no te fallan y que están ahí y son capaces de aguantar un silencio contigo o unas lágrimas o un lo que sea eso es súper importante que se tenga en cuenta porque el el tema del apoyo social el apoyo cercano es fundamental para poder salir adelante no sentirse solo nuestra solo en esta en este nuevo andar no es tener una persona a la que tú le puedas contar sin exponerte a sus juicios paralelos o que tenga nada pasa nada eso no es nada todo lo demás poder contar con alguien así que puede ser un amigo puede ser un familiar puede ser este incluso si es una persona religiosa un sacerdote un terapeuta un psicoterapeuta si quieres ir a terapia está muy bien y además es muy necesario ahora hay que tener en cuenta también que si la cosa se complica y estás llegando claro iría a tener un tipo ya de trastornos de estado de ánimo una depresión por ejemplo no que puede pasar o una una alteración en el estado de ansiedad que tengas una ansiedad generalizada obviamente que necesitas un apoyo de un profesional que tal vez las buenas palabras o la buena escucha de un amigo de tu padre o de tu madre no es suficiente pero no quiere decir que al no ser suficiente sea innecesario es decir que con los recursos que tú vayas a usar para poderte reponer si tienes a alguien cercano para que te apoye para que te escuche te va a ser bien por eso es importante también el tema de que puedas tener cerca ese yo asociaciones fundaciones gente vinculada con esclerosis múltiple que te pueda dar que te puede echar una mano que te puede escuchar no pero siempre teniendo en cuenta que el el obrador de tu bienestar eres tú pero siempre teniendo en cuenta que el el obrador de tu bienestar eres tú claro eso es perfecto me encanta que acabes justo eso así porque yo creo que esto lo comenté en un vídeo algo parecido porque es verdad que hay personas que por lo que sea estamos solos o están solas yo en mi caso al día de hoy la verdad es que me considero una persona afortunada porque tengo un círculo en el que me puedo apoyar pero bueno no siempre es así incluso al principio del diagnóstico yo creo que supongo en mi círculo sería no igual que ahora pero parecido yo tenía algún amigo tenía sin embargo yo me sentía absolutamente solo en el mundo o sea no sé cómo decirlo me sentía como desamparado como si sólo me hubiera pasado a mí como si esto como si me hubiera hundido el mundo y no sí 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 o sea es que esto la misma situación te conlleva sabes qué pasa que yo lo veo como que es algo tan tuyo tan tuyo que lo sufres de una manera tan personal y que te pasa a ti y además es que además es que es una cosa muy muy así no o sea que de pronto tienes una fatiga que no puedes más estás cansadísimo pero nadie se da cuenta que no es que no quiere decir porque eres un aburrido es que tienes una que no puedes con tu alma no y cómo lo entiendes yendo más allá si tienes hijos no que antes se tirabas al juega a la a la a la hierba a jugar con tus hijos y no se queda en el suelo y ahora no pues porque te mareas por mover la cabeza y ya no puedes jugar así entonces cómo te entras todo eso claro te empiezas puedes tener esa sensación de aislamiento y de que es que no de incomprensión que es normal porque además eres un incomprendido las cosas como son estás viviendo una cosa es una enfermedad sobre todo de principio tan extraña por eso tiene mil caras que a uno le pasa ese otro le pasa aquello que cuesta pero tú mismo tienes que sentirte en la libertad de hablar lo que te pasa con la gente que tienes a tu alrededor no por no es la esa esa herramienta de que no por no hacerles daño no les digo lo que me pasa es lo peor que puedes hacer porque te estás haciendo daño a ti y les estás engañando a ellos entonces ellos si te ellos pueden tener todo el amor del mundo y toda la necesidad de ayudarte pero si tú no les dices lo que te pasa les explicas les das información te acompañan al neurólogo lo que sea si ellos no terminan de entender esto no te van a poder ayudar pero es que el primero que les tiene que decir lo que es eres tú y si tú todavía no lo terminas de entender no pasa nada juntos vayan a entender hasta con la familia a un lugar donde te puedan dar una explicación más clara de lo que te está pasando para que te puedan apoyar no o sea en ese sentido muchas veces los pacientes que corremos ese error no de ser súper protectores con nuestro entorno y lo conozco lo conozco de primera mano eso sí yo creo que en el último vídeo hablé algo de eso y cuando hablaba de la negación y todo eso pues el negarle a los demás o sea yo decía que creo que como paciente uno tiene el derecho de decidir cuándo y cómo quiere hablar de sus cosas pero por otro lado es verdad que también pues las personas de tu entorno las personas que te quieren pues también quieran saber y no nos damos cuenta de que sí vale puede ser dolorosa la noticia en el momento pero luego creo que es mucho mejor que haya esa información de decir bueno así me siento que tal estás hoy pues bien y si luego ya las personas te van entendiendo y no porque hay gente que pregunta demasiado digamos o que está demasiado encima no bueno te dejan un poco son capaces de testar tus necesidades eso es eso es fantástico y esa liberación de poder decir y además es que te ayuda a aceptar porque lo verbalizas está diciendo lo que te pasa no entonces le dices a alguien mira tengo esa enfermedad a tu madre a tu padre a tu pareja o quien sea no termino de entender bien lo que es pero es que tengo esto y me siento así y me siento así es súper importante más que contar los síntomas que tiene y el médico me ha dicho y el tratamiento sino así me siento de tal manera me siento triste me siento frustrado me da miedo siento miedo siento tristeza siento ansiedad no puedo dormir verbalizarlo y que esa otra persona su amor y su cariño su escucha te ayude y si ves que la cosa te está costando más que es lo normal que es esperarse que no es cualquier cosa pidas ayuda no y así poder vivir tu proceso pero más te transformas en esa transformación cambia muchas cosas y cambian tus prioridades o sea lo que antes te importaba muchísimo de pronto te interesa un pimiento y algo que no le dabas importancia le das muchísima importancia no tu manera de las personas que tienes cerca las empiezas a identificar o sea empiezas a ser selectivo no eso no quiere decir que te aísles de los demás tú puedes estar rodeado de muchísima gente gente súper amable y gente muy todo lo que tú quieras pero empiezas a crear vínculos con personas en concreto personas que han estado contigo viviendo esa transformación son parte de ti y tú eres parte de ellos esta es una pregunta un poco difícil al hilo de esto que estás diciendo si en este proceso de transformación y de tal no uno se da cuenta de que alguna de esas personas de tu entorno te resulta tóxica y me refiero a tu pareja a tu madre a tu hermano a tu hijo sea personas absolutamente cercanas que uno presupone que tendrían que estar apoyando es que me han llegado tantas veces eso es que mi entorno es que que eso como como nos recomiendas que lo podamos encauzar mira que nosotros tenemos que ser lo suficientemente responsables de nosotros mismos y decidir de que no nos está haciendo bien ponerla a un lado no te digo anularla de tu vida ponerle una cruz no pero si apartarla apartarla hasta que tú te repongas y si cuando tú te repones dices vale ya estoy bien mente de vuelta puedes decidir eso puedes decirle mira y estoy bien y he decidido que una persona con esa forma de ser no la quiero cerca porque no me ayuda y la dejas donde están con los familiares es más complicado por supuesto no pero uno tiene que pensar en uno mismo la toxicidad mira la toxicidad te quita energía la toxicidad te estresa te sube el coche te sube el estradiol no puedes ni si no te sientes bien no te sientes cómodo ya tienes bastante con un principio de diagnóstico como para tener que sobrellevar algo así mira yo aprendí una palabra unas cosas maravillosas que me han dicho una vez una persona mayor que tiene clarosis múltiple mucho mayor que yo y me decía ani tenemos que aprender a cuidar nuestra energía y no solamente tu energía física energía mental energía emocional energía espiritual eso es lo que hay que aprender a cuidar porque si tú tienes que concentrarte en estar bien no puedes malgastar tu energía cargando cargas y penas insolutas de otros no te preocupes los demás yo me preocupo muchísimo de la gente y sufro con ellos y todo lo que quieras pero tengo que protegerme a mí y una persona que me es óxica que no hace que me sienta cómoda que lo único que hace es irritarme a mí y a todo el resto pues no yo no voy a gastarme así como no puedes gastar tu energía ni odiando ni despreciando a nadie porque es una manera de perder energía y debilitar que a ti mismo tampoco tienes por qué aguantar cosas que no te hagan bien a tu salud y por eso volvemos a decir tú eres el protagonista depende de ti y tú eres el que tiene que sentirse en la libertad de decidir quién quieres y a quién quieres y me encanta me ha encantado esta parte me ha encantado pues bueno lo dejamos aquí muchísimas gracias por tu colaboración y a vosotros pues nada bueno espero que os haya que os haya dado tanta satisfacción esta conversación un año y como a mí yo la verdad es que me quedo encantado del vídeo de hoy espero veros la próxima semana chao